¿Qué dice Carvajal? ¡Levántate! Ahí dice que habías bebido puño y que te daró mi respetada Ahí es donde yo me pregunto ¿Y dónde quedó la que me amaba? Ahí no se vale, eso no se vale y me lasté el cobre en un segundo y sé que voy a recuperarme y déjame para usted lo juro Ahí eso fue, eso fue una mala jugada ¿Y a pa' qué? ¿Y a pa' qué? A volver contigo Yo confié, yo confié Ciego en tu mirada Y ese fue el premio mayor al que más amaba ¿Cuántas veces era la hecha en la vida? Yo inocente que ni cuenta me daba El destino curará tu mentira más que pares esa mala jugada Ahí dice que habías bebido puño y que te daró mi respetada Ahí es donde yo me pregunto ¿Dónde quedó la que me amaba? ¡Báilalo, Diana! Si no controla la panocha Pa' que bebe, pa' que bebe Y todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba ¡Báilalo, Diana! ¡Arriba, arriba! ¡Báilalo, Diana! ¡Báilalo, Diana! ¡Báilalo, Diana! ¡Báilalo, Diana! Y tanto fue que me recalcaste Y que regresaría temprano Y yo por motivos de viaje Ahí no te pude estar acompañando Ahí me acabó, me vistió Cuando más la amada me buscó Para ver si la perdonaba Ya pa' qué, ya pa' qué Ya no tiene gracia, tú tenías que ser fiel Sobria o tomada Cuántas veces ahora he hecho la vida Yo inocente y ni cuenta me daba El destino curará tus mentiras Más que pases a esa mala jugada Ahí dicen que había bebido mucho Y en este varón irrespetado Ahí es donde yo me pregunto Donde quedó la que me amaba Gracias, 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 gracias Yo creo que les brinda